Pero también tiene ganas de escucharlo cantar a ustedes con nosotros Así que, yo les tengo un pequeño movimiento, ya no me canten conmigo Vamos a ver si la gente hoy mismo va a escuchar a la canción de la terraza Por favor, con los compañeros Muy sencillo, muy sencillo, tiene que cantar el volcán ¡Tieo! 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 Maracay tiene 20 puntos Vamos a ver como le va a jugar Es el recuerdo ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! el mundo entero por los dos, tú eres la niña de mis ojos. Hay nuestros sueños que se han robado, vosotros vamos a armar para volver a correr, tú eres la niña de mis ojos. Hay niña de mis ojos, verás como el fantasma, todas las luchas ya les miramos frente al mar. Bailamos los huevos con alas de la paz, a ver si hay una estrella para hacerme su vida. Hay nuestros sueños que se han robado, los huevos con alas de la paz, a ver si hay una estrella para hacerme su vida. Hay nuestros sueños que se han robado, nunca iría, que se han robado una vez más. Hay nuestros sueños que se han robado, vosotros vamos a armar para volver a correr, Hay nuestros sueños que se han robado, vosotros vamos a armar para volver a comenzar. Tú eres la niña de mis ojos. ¡Bien! 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 ¡Aplausos! Los países que están rondo juntos nos vamos a amar para volver a comenzar Tú eres la niña de mis ojos Tú eres la niña de los ojos ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!